Te amo en la distancia y el tiempo. Mi voto es para... para Marcelo Santa Cruz. Perfecto. No hay nada más que decir, señores. Ya no tengo nada que hacer en esta empresa. Ya vamos al aeropuerto. No quiero volver a ver a Andrés. Por mucho tiempo. Lola, ¿a dónde vas con esas maletas? Quise escaparme de ti para siempre. Inútilmente busqué en otra gente aquel amor. Nosotros podemos ser felices. Podemos brillar como ese sol que salió hoy en la mañana. No existe el ayer, mi amor. Solo existimos tú y yo. Y nuestra vida juntos. No existe el ayer. Solo existimos tú y yo, mi amor. Y nuestra vida juntos. ¡Yennifer! ¡Abre la puerta o me ha llegado para atrás! Es mi marido. Sal de aquí, anda. Sal, sal, sal. ¿Dónde diablos me voy a meter? ¡Abre esa puerta si no quieres que la derribe! ¡Ay, no sé por el balcón! ¡Vete! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Apúrate ahora! ¡Várate! ¡Ay, Wenceslao! La verdad es que tu desconfianza está matando nuestro amor, mi vida. Es el colmo que hayas venido hasta Miami. Bueno, me voy a refrescar. ¡Ey! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted que es aquí, degenerado? ¡Largo! ¡Largo! ¡Ay, mi amorcito lindo! Mira, no es lo que tú estás pensando. Te lo juro, mi amor bello. Te lo juro. ¡Qué prendas, méndiga pecadora! Y ahora voy por tu actorcito. ¡Tami mata ratas! ¡Vas a ver lo que queda de él! ¿Tú qué creías? ¿Que te ibas a burlar de mí acostándote con mi mujer? No, usted me está confundiendo con alguien más. ¡Suéltelo, animal! ¿Qué le pasa? Este tipo se acostó con mi mujer esta tarde. ¡Eso es imposible! Porque este hombre estuvo conmigo toda la tarde. ¿Tú también? Como amigos. Él y yo estábamos en la playa. ¿No es así, Apolo? Exacto. Ah, mire, ¿y yo de usted? Me iría de este lugar porque esa mujer lo está señalando y viene con la policía. Gracias, Lola. Muchas gracias. Me salvaste la vida otra vez. Me arruinaste la cena. La próxima vez que te quieras meter en líos, búscate a otra para que te salve porque yo no lo voy a volver a hacer. Y aquí, en vivo y en directo desde las Candentes Playas de Miami, nos encontramos con el galán de galanes. Apolo Ferrer, el supuesto nuevo novio de Jessica Dupont y en compañía de la muy, muy, muy candente Lola Volcán, la famosa viudita del muerto feliz. Señorita, por favor, sube el volumen, por favor. Gracias. Dios mío. Ustedes los de la presa son terribles, ¿eh? No se les escapa una. Pues sí, aquí estoy. Con Lola Volcán, que es una mujer fascinante. ¿Y qué opinas de las declaraciones que hizo a Ed Jennifer Dupont sobre su relación romántica contigo? No, no, para nada. Yo jamás me fijaría en una mujer casada. Si fuera a tener un romance, sería con una mujer libre, bella y con mucha personalidad, como la que aquí tengo al lado. Es más, si yo me fuera a enamorar, me enamoraría de... Lola Volcán. ¿Y tú, Lola, a ti te gusta a Apolo tanto como tú a él? ¿A quién me va a gustar? Lo acabo de conocer, por Dios. Por las chagas de Cristo. La mala pecura está con el galán. Ese es Lola Volcán al lado de mí, Apolo. Aunque dicen que la viudita ya mató al primer marido de puro gusto. Pero chico, suéltame. No vuelvas a buscar nunca más a Apolo. Señora Soledad, la señorita Lola está en la tele. Es Lola. Explotó contra nosotros Lola Volcán, enojada con nosotros y también con su nuevo galán, Apolo. ¿Cómo te atreves? Me las vas a pagar, desgraciado. Oye, tiene su carácter la viudita, ¿eh? Vas a tener que domarla. Sí, yo sé, pero créeme, es un reto que voy a aceptar. Encantado. Yo haría cualquier cosa por estar con esa mamacita rica. No quiere nada conmigo. No quiere enamorarse de mí, de Apolo Ferrer. ¿Puedes creer semejante locura? Me gusta, me gusta. Me gusta esa mujer. Y es como tú dijiste. El fin justifica los medios. Lola Volcán va a ser mía. Y eso te lo aseguro. Toda esta imagen de galán seductor no es más que una fachada, una mentira. Lola, esto que voy a decirte es un secreto muy personal. Voy a confiar en ti, así que por favor no se lo digas a nadie. Lola, soy gay. Lola. ¿Puedes saber qué haces besando a este tipo? ¿Y tú por qué me reclamas? Si yo no soy tu mujer. Tu mujer está a 2.500 millas de aquí, Andrés, en Los Ángeles. La pregunta es tú, ¿qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Vine a buscarte a ti porque este imbécil te está haciendo quedar como una ridícula. Lola, te está molestando delante de todo el país y tú no haces nada para impedirlo. ¿De verdad? Sí. Fue para tu información. El único que me está molestando eres tú, Andrés. Lola. Lola. Tú ya no eres nada en mi vida. Te lo juro, yo ya estoy cansada de estar sola, de sufrir. Quiero ser feliz. Y no necesito ser la amante de nadie cuando puedo ser la esposa. La que tú llamas tu mujer va a ser mi mujer. Lola. Yo te voy a advertir algo porque si hay alguien que conoce a Lola, soy yo. Y ella no es de esas mujeres que se enamora de cualquiera. Lola me ama. Y eso, eso no va a cambiar. ¿Quieres apostar? No sabes el lado. Oh, my God. ¿Qué? Débora, Vicky, ¿ustedes qué hacen aquí? Yo vengo a salvar mi matrimonio, Andrés. Que tú y Lola se empeñan en hundir. Sí. Y yo vengo acompañando a mi hija. Ella está embarazada. Y este hombre le pinta el cuerno con otra mujer. Ah, pero conmigo no es. Yo no lo puedo creer. Vine hasta aquí huyendo de ustedes. ¿Ves lo que logras, Andrés? Apolo Ferrer. I love you. Oh, my God. Oh, my God. I'm your number one fan. Tu fan número uno soy yo. Soy yo. Oh, my God. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quiénes son tus amigas, mi Lola? Bueno, no, no son mis amigas, Apolo. Son mis vecinas. La esposa y la suegra de Andrés. Ah, encantado. Mucho gusto. Hola. Qué bien. Se te completó la familia, Santa Cruz. Mucho gusto de conocerlas. Yo soy... Apolo Ferrer. Sí, sí, sí. El actor favorito de mi mamá y desde ahora el mío. Sí, sí, soy ese mismo, pero lo que iba a decir es que soy también futuro vecino de ustedes, gracias a mi novia, Lola. ¿Qué? Sí, 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 así como lo oyes. Apolo es mi novio. ¿Oyeron bien? Mi novio. Débora. Tú y mi hijo son muy importantes para mí y voy a estar con ustedes, pero para nadie es un secreto que yo amo a Lola. Pero está con alguien más, está con otro hombre. Nada más que esta vez no es un viejo, sino que un actor, y muy guapo y muy exitoso. ¿Por qué te arrastras como un perro, Andrés? ¿No tienes nada de orgullo? ¿Qué te pasa, Débora? ¿Te volviste loca? Creo que sí me estoy volviendo loca, Lola. Pero tú y Andrés tienen la culpa. Si Andrés me deja, yo salto del último piso de este hotel o del Golden Gate, no me importa y me mato. Ah, no te importa. Ah, no te importa, ni siquiera el hijo que estás esperando. Ya lo sabes. Débora, yo me aparté. Me vine a Miami, puse tierra entre Andrés y yo. ¿Estoy saliendo con otro hombre o es que acaso no me viste abajo? ¿Eh? ¿No te basta con eso? Sí, estás saliendo con alguien más. ¿Pero para qué? ¿Por qué lo haces? ¿Para olvidar a Andrés? ¿O para darle celos? ¿Para que no deje de pensar en ti? Mira, salvajita. Llevamos muchos años jugando esto. Ya nos conocemos. Ya me cansé de este juego. ¿De acuerdo? Yo no puedo seguir tratando a la mujer que está junto al hombre del que estoy enamorada. Es muy doloroso para mí verte con él. Yo no soy capaz de alegrarme por tu felicidad. ¿Tú puedes entender por lo que estoy pasando? Le juro que lo que menos habría querido hacer es hacerle daño. Le estaré siempre agradecida por devolverme la vida, le da el amor. Perdóneme, por favor, por el dolor que le estoy causando. Pero esta vez voy a luchar por Rodrigo. Voy a luchar por ser feliz. ¿Apolo no le vas a dar un besito? Vámonos, Dios. Vámonos. ¡Apolo! Vámonos. Lola. ¿Qué haces aquí, Apolo? ¿No sabes leer? A la entrada dice damas. No, pero ¿qué vas a saber tú de nada si eres un estúpido y un atrevido? ¿Te puedes tranquilizar? No hagas un escándalo, por favor. Apolo, ¿cómo te atreves a besarme de esa manera? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No que tú eres gay? Contéstame, Apolo. ¿Eres o no eres gay? ¿Eh? No sé que ocurra. Ay, Lolita, yo no estoy preparado para salir del closet y para que todo el mundo sepa de mi orientación sexual. Además que tuvo de malos besos y con eso convencimos a todos de que yo no soy gay. No, querido. Tú de gay tienes lo que yo de virgen. Ay, pero esto sí que es una bomba. Y justo cuando nadie lo esperaba, Apolo Ferrer, el galán de moda, en pleno coctel de presentación de su película, besó apasionadamente a la viudita del muerto feliz. Jenny, ¿tú qué tienes que opinar sobre ese beso que nos tiene conmocionados a todos? ¿A ti te molestó? ¿A mí? No, para nada. Eso es lo de siempre. Es una pantalla apagada por Apolo Ferrer para tapar su problema. Por eso fue que lo nuestro no funcionó. Resulta que Apolo Ferrer es gay. Y no lo digo yo. Lo dijo él mismo. Aquí está grabado. Yo no estoy preparado para salir del closet y para que todo el mundo sepa de mi orientación sexual. Además que tuvo de malos besos y con eso convencimos a todos de que yo no soy gay. Perdón, ustedes saben que mi Lola es un poco tímida, pero en realidad lo que queríamos decirle es... Lo que queríamos decirle al mundo entero y a quien nos quiera escuchar es que mi novio Apolo no solo no es gay, sino que es un macho completo. Y lo digo con conocimiento de causa. Además, nos vamos a casar. ¿Escucharon bien? Me caso con Apolo Ferrer. Te hago en la distancia y el tiempo.